Música Quiero agradecer muy especialmente al doctor Juan Notaro, que es el presidente del organismo financiador, que es efectivamente Fonplata, con quien tenemos 120 millones de dólares de financiamiento con distintos préstamos para educación, para salud, para obras viales, que es muy importante para nuestra provincia y su desarrollo. La verdad que hoy es un día que nos embarga de felicidad, porque aquí, más o menos con acceso, etc., son 15 kilómetros de ruta nueva, la ruta nueva que va desde La Leonesa hasta el puerto de Las Palmas. Como ustedes saben, el puerto de Las Palmas ya está terminada la obra de puerto, propiamente dicho, ahora viene el ensamble de la grúa correspondiente, después todas las obras administrativas, administrativas, o sea, desde oficinas de administración tributaria provincial, de aduanas, de AFIP, de todo el sistema de cerca perimental, bomberos, bueno, todo lo que es necesario hacer, completar lo que es el patio de contenedores y obviamente el depósito fiscal. Con lo cual, quedaría un puerto competitivo que para el año 2023 estará en plenas condiciones de funcionamiento, porque después hay que designar la administración gerencial del puerto más todos los funcionarios correspondientes por parte de los organismos nacionales. La segunda cuestión es que esta es una obra que también incluye, porque hubo un excedente de financiamiento que va desde el empalme en la Ruta 11, que se está haciendo, como ustedes saben, ahí uno ingresa por la Ruta 11, ahora se está cambiando todo con tecnología LED, se corrige todo el sistema de acceso en la travesía urbana y se repavimenta desde el empalme hasta el acceso a La Leonesa. Con lo cual, ahí tenemos la rotonda hasta la Ruta 1, que está pavimentada integralmente y la inauguramos el año pasado, más todo lo que significa el acceso hasta el puerto de Las Palmas. Estamos haciendo el máximo esfuerzo porque acá en el departamento de Bermejo estamos publicando la citación el próximo viernes, que va a unir Bedia con Puerto de Bermejo y a su vez 44 cuadras de pavimento urbano en Las Palmas con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 2929. Más obras que tenemos de infraestructura escolar con el plan Fonplata, más toda la remodelación integral de toda la red sanitaria, tanto en el Hospital Fleming de La Leonesa como en la Armanda Argentina-Paraguaya con el tema de Bedia y más lo que se hizo ya oportunamente en términos de intervenciones en Puerto de Baperón y Puerto de Bermejo. Así que la verdad, todo el departamento de Bermejo quedaría muy bien conectado. Sin duda y bueno, para un banco de desarrollo como es el caso de Fonplata, realmente es una enorme satisfacción poder estar acompañando a todos los vecinos, a los intendentes, el gobernador en esta inauguración que sin duda les va a estar cambiando la vida en muchos sentidos, tanto en lo que tiene que ver en la parte de producción como en la vida cotidiana. Así que especialmente luego de haber visto, yo estuve por acá hace poco más de dos años y recorrimos esto, era un barrial, era algo imposible andar y bueno, ver hoy esta autopista es algo maravilloso. Así que muy contento. La verdad que sorprendido, emocionado, pero también agradecido. La verdad que esto hace dos años cuando lo recorrimos junto al gobernador y al integrante del Fonplata mostrándole lo que era necesario para acceder al puerto de Las Palmas y ver la obra realizada, la verdad que llena de emoción y también nos llena de compromisos porque nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos el funcionamiento pleno prácticamente de puerto de Las Palmas con las obras complementarias que se están realizando, pero también tenemos que generar la expectativa y la posibilidad de que se vuelvan a generar puestos de trabajo, de que el empresario se acerque al departamento de Bermejo a ver la oportunidad que tiene a través del puerto sacar su producción. Hoy se va a abrir una puerta en la economía para todos los pueblos aledaños también. Sí, sí, esto va a ser un crecimiento para desde Puerto de Aperón hasta la isla del Cerrito, pasando por Vedia, La Leonesa y Las Palmas, un crecimiento tremendo va a ser. Tenemos que aportar nosotros de nuestras localidades también la posibilidad de no ser una caja receptora o recaudadora, tratar de darle la posibilidad a los pequeños inversores a que vengan, a que trabajen y que generen un crecimiento parejo para todos, para nosotros como comunidad, para nuestras familias a través del trabajo, para el crecimiento de una empresa portuaria que va a ser tremenda, la de Puerto de Las Palmas, por la posibilidad que tenemos por el río Paraguay. Hemos recibido visitas de gente de Bolivia, de Chile, muy interesados por esto, con la unión con el Pacífico, así que yo creo que la expectativa y la puerta que se abre es impresionante.